Hola, ¿cómo están? Estoy aprovechando este hermoso espacio aquí en Shangri-La, que se llama Yurtaprana, de nuestra amiga Nicole, para contarles de que a fin de mes ya van a estar disponibles de nuevo el set de 20 láminas que estaban agotados ya hace un tiempo, pero además viene un nuevo producto, un nuevo proyecto que luego va a salir a la luz, que también va a estar acompañado con nuevas cartas, y que son estas. Y dentro de este nuevo set vienen estas posturas. Viene el diamante, el mono, el barco, el dinosaurio, la vaca, el unicornio, la vela, la sirenita, el bailarín, el arco, gaviota, paloma, montaña, gato, la flor, oruga, sauce, león, puente, y la momia. Este nuevo set de carta entonces va a estar disponible a fin de mes, junto con el lanzamiento de un hermoso producto, un hermoso proyecto que estamos desarrollando y que muy pronto le podré dar novedades, pero para que sepan, se viene en camino este nuevo set de láminas y este, el que ya existía desde antes, también va a estar disponible desde fines de febrero, solamente para despacho dentro de Chile. Desde Shangri-La le mando un abrazo cariñoso a todos ustedes y que nos estén de vacaciones, espero que estén disfrutando y pasando hermosos momentos en familia. Nos vemos muy pronto, que estén bien. Chau, chau.